Se les puede dar un saludo para la gente de YouTube, esto es Runa Rola, prenda de alarma a Lidba. Prenda de mi alma, sin verte y sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré por olvidarte. Porque es muy imposible nuestro amor, como quitarle el brillo a las estrellas, como impedir que corra el ancho río. Cómo negar que sufrí el pecho mío, cómo borrar de mi alma esta pasión. Tal vez entra el destino, los condena. Mi bien, de que me olvides, tengo miedo. Mi corazón me dice ya no puedo, no puedo mis angustias soportar. Cómo quitarle el brillo a las estrellas, como impedir que corra el ancho río. Cómo negar que sufrí el pecho mío, cómo borrar de mi alma esta pasión.